Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy tenemos maravillosas, increíblemente largas notas del parche. He reducido la mayoría porque mucha de la info que están pasando acá, en las notas del parche de hoy, pues resulta que están súper repetidas, son las notas del parche del PTR. Cosa que ya han compartido, pero hay un par de cambios que acabamos de encontrar y me parecen bastante interesantes resaltar a lo largo de todo esto. De paso, hay un par de fix importantes que me parece que van a entrar en acción, que son muy relevantes, por lo menos para mí, que he estado sufriendo desde hace rato, y muchos en el chat también. Antes de comenzar, quiero comentarles que, de nuevo, torneo el 26 de diciembre, todo el mundo puede participar. Abajo en la descripción les voy a dejar la información. Vamos ahora con lo que vienen siendo las notas del parche. Llegó la Navidad, llegó el Invierno, llegó el Winter Convergence. ¿Qué pasa con todo esto? Lo primero, nos vuelven a recordar que viene el evento de Navidad, el evento que comienza a partir del 16 de diciembre hasta el 11 de enero. Punto importante porque mucha gente se preguntaba cuándo se acaba todo esto. La verdad es que no lo parece, pero más allá de si te interesa o no farmear todo lo que va a ser este sistema, estas quests, esta mecánica, la verdad es que está bastante interesante. ¿Por qué? Porque resulta que tiene premios especiales. Esto es otra página aparte que te recomiendan que leas, y va a tener Winter Tokens. Esto es para que canjees, como si tuvieras tokens de facción, los nuevos ítems que resulta que mucha gente ya ha filtrado desde el PTR, que por ejemplo, ya estabas teniendo ítems específicos para suerte, armas con suerte, este tipo de cosas que va a valer la pena farmear. Va a haber Holiday Villages, que están muy bonitas y no tienen ninguna otra función, literalmente, lo siento por ahí si los decepciono. Ahora hay Ice Caves con nuevos élites, Cuevas de Hielo, bien, algunas, más adelante lo voy a explicar, fueron retocadas y tal y todo el tema, pero están ya probadas y se ha arreglado la mayoría de los errores que presentaron en el PTR. Por último, también tenemos lo que viene siendo el Espíritu de la Convergencia, que te va a dar regalos en todos los pueblos una vez al día. Ojo con eso, porque la verdad va a tener resultados mucho más interesantes de lo que se esperaba o se creía. Y luego, vas a tener la misión de recuperar regalos perdidos, bien, para que los puedas cambiar por los puntos estos de facción, de la facción de invierno, porque así lo va a llamar, no lo han llamado así, pero es literalmente una facción interna, el mismo sistema que ya conocemos, ¿vale? Luego, el tema de la colección de Glamite, van a caer Piedras del Cielo, es un efecto muy, muy guay, la verdad, está bueno, lo llegué a ver en el PTR, y van a poder ser minadas para que puedas cambiarlas también por puntos. Por último, tienes todas las quests que van a existir. Deja adelante una cosa, gente, esto tiene un grindeo que te cagas. No, no puedo decirlo de otra forma, tiene un grindeo duro, así que vamos a estar dándole a todo lo que viene siendo las misiones de invierno a lo largo de todo el mes de diciembre. Ahora, continuando lo importante, pasando a lo importante, ¿ok? Hay muchas cosas que se repiten y ya lo venía diciendo, hay cosas que me voy a saltar por completo, porque ya las hemos hablado, ya conoces cómo funciona ese sistema, ¿ok? Y es el sistema principalmente del cambio en la Watermark. Voy a hacer un vídeo específico sobre cómo funciona el nuevo sistema de Expertise, vamos a dejar atrás la palabra Watermark, o la composición de palabras Watermark, la vamos a dejar atrás, y vamos a ir directamente a Expertise, ¿vale? Aparte de eso, de todo el sistema de Expertise, vamos a ver exactamente cómo funciona, ¿vale? Otra cosa que sucede es que resulta que abajo, aquí, por aquí, empiezan a hablar del Topaz Gibson, ¿ok? Y el Diamond Gibson, que es eso que vas a poder conseguir cada vez que interactúes con el árbol de Navidad en los asentamientos, ¿vale? ¿Qué pasa también? Aquí hay que resaltar que algo que debemos tomar en cuenta es que se ha reducido un poco, entre comillas, mil millones de comillas, esperemos que de verdad haya sido poco, el beneficio o la posibilidad de aumentar tu Expertise, tu marca de agua, con los cofres, ¿bien? Con los bosses, se ha reducido mucho, pero con los cofres, solamente un poco. Pero los bosses de Dungeon siguen exactamente iguales, ¿vale? Por otro lado, lo que viene siendo el tema de cómo ajustaron el tema de la dificultad de que haya menos posibilidades en los cofres, pues resulta que ahora tienes posibilidades de que te dé más Gearscore. Es decir, si estás en 550, hay posibilidades de que no pases a 551 y 52, sino que llegas a 54, por ejemplo. ¿Bien? Ahora hay más posibilidades para eso. ¿Bien? Aparte de eso, también tenemos el tema de mejoraron los rewards de expediciones. ¿Bien? Aparte de lo que viene siendo el Gypsum Drop, que te va a dar Gypsum en este nuevo sistema en el que vas a poder tarjetear específicamente el Score que quieres subir, también te va a dar, al azar, ¿ok? Un Bomb especial cada vez que mates al boss. Te llamamos Bomb a ese salto de nivel que hay entre tu Expertise Básico, tu Score Base, y el Gypscore al que aspiras, ¿vale? Por otro lado, esto es importante para todos los crafters. Si te dedicas a craftear, o si todavía estás pensando en que hace falta X o Y cosa, o no sabes si estás subiendo tu profesión para perder el tiempo, pues despreocúpate, porque acaban de mejorar el sistema de crafteo, y esto es un cambio relevante. Resulta que metieron las Timeless Shards. No sé por qué un nombre tan rebuscaba para algo tan básico, pero lo que va a hacer esto es que te puedes tarjetear, puedes localizar, puedes aspirar específicamente a los stats que quieres, a los atributos que quieres. Es decir, tú puedes decir que un ítem sea un hacha que tenga fuerza, y aparte de eso le metas un perk específico que tú quieras. Y eso va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque va a permitir que los crafters tengan más poder. Y las personas que quieren un arma específica, también puedan buscarla. Va a tener un nuevo meta del juego en cuanto a economía y crafteo. Eso me parece maravilloso, me parece brutal. Por otro lado, punto importante. ¿Cómo se adquiere esto? Esto se adquiere en cofres específicos de zonas de level alto, de elites. Elite Chests. ¿Qué pasa? Me parece que es un poco complicado de conseguir, la verdad, sinceramente, desde mi punto de vista, pero como que lo va a valer. Y de paso, las runes de cofres no van a parar. Siguen existiendo dentro del juego y hay motivos para hacerla. Pero esta vez, les dan cada vez más motivos para hacerla, ¿bien? Ahora, han ajustado dos POIs, dos puntos de interés, que vienen siendo Malevolence en Edengrove, y por otro lado también tenemos Imperial Palace, que es la dinastía en Emosuke Ridge, en Escama Negra. ¿Qué pasa con estos dos sitios? Ahora son nivel 66. Han añadido no solamente el nivel, sino que han añadido 8 elites en Dinastía y 6 elites en Malevolence. ¿Qué pasa? Esto es brutal. Esto está buenísimo, gente. Aprovechenlo. ¿Por qué? Porque hay más formas de subir gear score, hay más formas de hacer las cosas, hay mejores runes y más entretenidas, hay más variedad de contenido. Así que va a estar interesante. Una cosa que creo que es completamente innecesaria, pero igualmente hicieron, fue subir el nivel de las brechas. Ya las brechas eran bastante difíciles, no sé para qué le subieron el nivel todavía, 66, es solamente un nivel más, pero sabemos todos que eso va a complicar un poco las cosas. Por otro lado, ¿ven todo este montón de texto que está acá? Pues esto es un único cambio relevante, ¿bien? Resulta que este cambio relevante es que están reduciendo drásticamente la dificultad de los elites del juego, de todos los elites del juego. ¿Por qué? Porque acaban de reducir la cantidad de vida y daño que hacen. Resulta que en noviembre, los desarrolladores, esto ya lo sabemos y me indigna un poco que llegue tan tarde, le metieron demasiada vida a todos los elites de todos los sitios, ¿ok? Y tardaron hasta el día de mañana, a la 1pm hora de España, al 16, jueves 16 de diciembre. Resulta que tardaron hasta este momento para bajar esa vida. Ahora, ¿va a valer la pena? Seguro que sí, porque va a ser de nuevo viable poder hacer runes con una party, posiblemente. Todavía no lo sé, todavía no está muy claro, pero esperemos a ver cómo quedó todo esto, ¿bien? En general, reducen toda la vida que tienen la mayoría de los bosses, en su mayoría, y lo han llamado también reducción de dificultad, porque a sumo, según estamos viendo acá, según todo lo que comentan, también se reduce un poco el daño. Así que, probemos esto, veamos qué tal queda todo. Por otro lado, importante, ¿bien? Han añadido POS específicos para fast travel, es decir, puntos de teleport. Puntos de teleport que ahora existen, por ejemplo, en Forbidden Ritual, que es la zona de dinastía, ¿bien? Está más abajo, vas a poder llegar directamente a través de un teleport a la zona de élites, ¿bien? Así que, ahí está. Luego, para la parte de la experiencia del mundo, cambiaron por completo lo que vienen siendo algunas misiones de PBE, ¿ok? Que vienen siendo para que la gente tenga una mejor experiencia en subir de nivel, está bastante bien, le dieron más opciones y tal, también dieron más misiones en Mordindale y en Resleshor, en Costa de la Zozobra, para que se aproveche. Y hay una nueva quest de Housing. La lógica me dice que esta quest debería darte un descuento más grande en casas o algo por el estilo, pero no. Lo único que te ayuda esta misión es a subir tu Territory Standing, ¿vale? Este aumento de Territory Standing va a ser bastante interesante porque resulta que te va a simplificar el camino a que en el lugar donde tú naciste, sea Winsworth, o sea, Guarda el Viento, Primera Luz o Monarca, pues resulta que vas a tener más posibilidades de comprar más rápido de tu casa porque te va a dar específicamente Territory Standing para llevarlo a 30, que es lo que necesitas para tu casa. Pero de resto no hay ningún otro beneficio. Ahora, hay también otros cambios notables entre tantas cosas han hecho que la gente ya no pueda farmear al Capitán Thor de Mirgar y por otro lado también han hecho que no puedas atravesar paredes en guerras. Resulta que había un bug específico en el cual estabas atravesando paredes en guerras del fuerte, perdón, las paredes del fuerte en guerras, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? La gente estaba ganando guerras así. De hecho, hay servidores enteros, no voy a hablar específicamente del mío, pero hay servidores enteros que cambiaron por completo sus colores en guerras que duraron absolutamente nada de tiempo, ¿ok? Entonces, es una movida, es toda una movida, ¿vale? Así que menos mal arreglaron ese bug. Por otro lado, de nuevo, hay cosas que ya estoy repitiendo de que hemos hablado en otras notas del parche, que hemos hablado en qué pasó con el PTR, cambian por completo lo que viene siendo la fórmula del PVP. Ahora va a girar en torno al G-score. No hay nada que explicar acá. Ahora, todo va a funcionar de una forma diferente en cuanto al año. Lo único que queda por hacer es esperar a ver cómo queda eso. Mi recomendación, si les gusta el PVP, lo primero que deben hacer apenas conecten el día de mañana con el parche, cuando por fin esté instalada la 1.2, lo primero que deben hacer es un duelo para que vean la diferencia de daño y ver si realmente cambió mucho o poco. Por otro lado, también va a haber una diferencia de daño en ataques. Todo el juego gira en torno a críticos, como todo RPG. Los críticos estaban funcionando de una forma multiplicativa y no aditiva. Entonces, las acaban de cambiar y esto supuestamente va a ser una reducción de daño únicamente de un 3 a un 5%. Del pre-TR que yo probé a esto no había casi nada de diferencia. Así que puedo esperar que eso funcione bien. Ahora, sobre el buffer window. ¿A qué se refieren con el tema del buffer window? Esto es simplemente que están toqueteando un poco lo que viene siendo la diferencia de tiempo que hay entre una habilidad y otra o un ataque ligero y un ataque pesado entre varias armas para que sea lo más balanceado posible. Porque había habilidades ahí fuera como por ejemplo el cuantelete de hielo que tardaba demasiado en lanzar su segundo ataque pesado. Y más adelante hay un par de puntos sobre eso. Ahora, en cuanto a esquivar. Ya no puedes esquivar, ya no puedes saltar, ya no puedes salir de la torre, de la tormenta, perdón, el light shower, la cortina de hielo. Cosa que es maravillosa para felicidades a todos los magos. Les acaban de arreglar también la vida para duelos 1 a 1 y 1 BX. Vale, me salto también un montón de puntos sin necesidad y que no tienen ningún motivo. cambiaron un par de descripciones en algunas perks para poder hacer que se entienda mejor. Llegan por fin perks específicas para eficiencia al momento de farmear y estas van a ser perks para herramientas. Bien, para herramientas puede ser el pico, la hoz, el cuchillo de skinning o lo que sea y van a llamarse eficiencia. Bien, vas a tener login, mining, skinning, harvesting, efficiency. ¿Para qué van a servir? Para aumentar de un 5% a un 25% según el year score de la herramienta tu velocidad de farmeo. Esto va a ser una movida increíble que de nuevo nos va a ayudar a farmear más rápido pero aparte de eso nos va a dar nuevos objetivos para hacer nuestros ítems bis. Crean varios perses aparte que ya hemos hablado y de los que más me llama la atención es el Trenchant. ¿Por qué? Porque el Trenchant Strikes o Crits o Ren la nueva habilidad de Trenchant está basada en los ataques pesados y cómo funciona y qué beneficios te da utilizar ataques pesados contra un enemigo. El juego si ustedes lo saben lo han jugado en un PvP o una guerra pues te das cuenta de que los ataques pesados son básicos entre todos los árboles de pasivas y aparte de eso son básicos dentro de la pelea son bastante situacionales. Eso va a hacer que la jugabilidad de ciertas cosas cambie y que muchos aquellos que sepan utilizarlo a su favor pues empiezan a hacerlo y sea interesante el nuevo cambio que vamos a tener en el meta de gameplay por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque por ejemplo el Trenchant Stice cuando pegas un ataque pesado va a tener entre un 3 y un 5 un 15% más de daño eso no es poco el Trenchant Crit pues tienes un 5 en 20% más de crítico eso no es poco para pegar crítico constantemente el Ren pues resulta que te va a reducir la absorción de daño en un 4 un 15% de nuevo sigue siendo cada vez más y más. seguimos con todo lo que viene siendo pasando de largo a las armas ya he hablado por completo de cómo van a funcionar todas las armas en otro vídeo que fue mucho más largo que este que espero que por favor siga siendo un poco más corto pero resulta que hay cambios importantes a lo largo de todo esto que he resaltado el primer y principal es el del Warhammer los desarrolladores se echaron para atrás dieron un paso atrás con el nerfeo del Warhammer y esto me parece terrible sinceramente a mí ¿por qué? porque le habían eliminado el stun al Path of Destiny que es el ataque este que lanza un martillazo al piso y crea toda una onda y resulta que ese ataque tenía un segundo de stuneo ¿vale? ¿qué pasa con ese segundo de stuneo? ahora va a ser 0.33 segundos en el PTR lo habían eliminado la gente se quejó lo suficiente como para que lo devolvieran a 0.33 segundos es un tercio del tiempo pero sigue siendo un stun y es un stun que si todo el mundo sigue yendo Gran H a martillo que en principio no debería o hace no tan potente esa build pues resulta que va a seguir siendo una molestia esperemos que esto sea útil y no nos haya afectado tanto como parece porque yo lo veo fatal pero bueno vamos a ver qué sucede ahora por otro lado el arco resulta que el arco tiene una pasiva llamada Mark Upgrade que lo que hace es que pegues más daño a enemigos que tienen un debuffo como por ejemplo estar envenenados cosa que existe una flecha de veneno que hace que te tengas daño recurrente y todo el tema es un debuffo constante y pegabas más si combinabas bien las habilidades ¿qué sucede? esto estaba haciendo que tuvieras un 30% más de daño pero no tenía un cap se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba entonces ya está arreglado si te dedicabas a utilizar arcos con esto pues prepárate porque te acaban de nerfear un poco algo que nunca debió haber sido así no es un nerf perdón por utilizar la palabra nerf porque ya los conozco pero no es un nerf al arco ¿vale? para nada simplemente es un fix de algo que no estaba funcionando como debería ¿bien? el mosquete el mosquete resulta que el mosquete por alguna razón estaba cargando recargando las balas más lento según tu estamina y esto es un problema que flipas porque obviamente no es nada lógico este tema y ya fue arreglado el lifestaff también fue toqueteado de una forma muy sencilla la verdad nada que resaltar y el ice gauntlet el guante de hielo ahora tiene ice thump le aumentaron la cantidad de vida que tenía porque lo habían reducido de un 120 a un 50% una locura y ahora está un 75 un punto medio para poder seguir aguantando y tener un momento más de calma que una pelea para los del guantelete felicidades a ellos ¿qué pasa con el granacha? el granacha acaba de tener un nerfeo pero no es un nerfeo que mate por completo al arma ¿bien? el granacha no está muerta para todos aquellos que usan granacha martillo y andan ahí quejándose de que como es posible que les llegue un nerfe no no lo es ¿vale? esto es realmente un fix ¿por qué? porque los ataques pesados y los ataques ligeros del granacha estaban moviéndose deslizando de personas hacían que patinar y te acercaras al enemigo ¿ok? y resulta que por alguna razón avanzabas hasta 4.5 metros y lo redujeron a 3.5 metros aparte de eso según Sarju uno de los mejores jugadores de pvp del mundo que llevan probando llevo rato viendo que prueba todas las armas en el ptr sobre el pvp lo único que estaba comentando es que ahora tienes que apuntar mejor el granacha cosa que es bastante justo dentro de la jugabilidad del juego así que todo bien pasando todo lo demás llegamos a cambios generales de la IA resulta que han cambiado un poco lo que viene siendo la IA de los gatos pumas tigres todo linces ¿vale? ellos estaban saltando lo que viene siendo la disparidad de percepción ¿qué pasa con la percepción? los enemigos de nivel bajo no deberían de tarjetear o tener agro con personajes de nivel alto ¿por qué? porque parece ser que a estos gatos les daba completamente igual y te atacaban todo el tiempo eran unos pesados pero no deberían ¿por qué? porque mientras más de nivel alto eres la diferencia de nivel entre ese mob y tú hace que no te pueda tarjetear porque no vale la pena como que te respeta de alguna forma y esto funciona así en muchos RPGs la única forma de que te veas es que te lo acerques y te veas de frente si le pasas por la espalda no debería pasar absolutamente nada esto es un tema de percepción para que no te molesten tantos enemigos en las zonas específicas ya saben cómo funciona los gatos estaban funcionando mal ahora van a funcionar bien hacen un nerfeo al bruto del Outpost Rush esto es un tema esto es una movida entera ¿por qué? porque vamos a ver cómo queda no dice que sea muy grave la verdad dice que no le va a afectar el Vortex dice que en cierta forma previene que se estagueré en las invasiones y un par de cosas más pero vamos a ver cómo queda ¿por qué? porque creo que el bruto el ogro el demonio del Outpost Rush va a seguir siendo una pasada ¿bien? bajamos un poco y vemos que las expediciones las Dungeons han cambiado entre tantos cambios pequeños que hubo me gustaría resaltar un par de ellos el primero es que ahora el ataque de Isabela en Dinastía ya no te pega dos veces por lo tanto ya no te va a one-shotear y por otro lado la Emperatriz de Taijin ahora no mata jugadores en la puerta ¿ok? así que no pasa nada o sea no remata jugadores así que está bastante bien porque este boss era muy conocido porque si te mataba posiblemente te iba a rematar y iba a quedar fuera de la pelea y ya no lo hace ¿bien? por último bueno por último en cuanto a Dungeons Lazarus Instrumentality Lazarus es una Dungeon que todos conocemos porque su boss Silas por alguna razón después de morirse explotaba y mataba a todo el mundo mataba a todo Dios ¿ok? ya no lo va a hacer ¿vale? ya si murió ya si muere se queda muerta ya no hace nada por otro lado los Slicers ¿qué son los Slicers? los Slicers son esos rayitos morados que salen cuando estás matando algo cuando estás matando un enemigo ¿bien? ¿qué pasa con los Slicers? con esos rayitos los han nerfeado ¿por qué? porque aparecían cada 5 segundos ahora aparecen cada 10 esto lo que hace es que ya no se reduzca tanto el daño sino que también lo que hace es que ya no se multipliquen tanto ¿bien? y eso está bien la verdad es que sí ya no se multipliquen ya no son 1000 en pantalla y eso está bastante bien por otro lado lo que viene siendo todo el sistema de 3 skins aptitudes y tal voy a hacer un vídeo específico para esto pero ya lo saben la aptitud es el nuevo sistema para todas las profesiones en el cual después de nivel 200 vas a tener un círculo en el cual vas a ir subiendo 3 niveles para que te den un cofre un cofre que te puede dar cierta cantidad de cosas como pueden ser materiales de crafteo como pueden ser recetas o como pueden ser por ejemplo azot y patrones para armas y herramientas específicas y toda la movida ¿vale? aparte de eso quiero recordarles a todos que a partir de ahora en la 1.2 van a tener un nuevo sistema de refinado en el cual vas a dar ítems tier 5 250 ítems tier 5 por un ítem de material legendario como puede ser tolvium plaza de oricalco y así y esto es una movida porque va a cambiar por completo la economía del juego eso está bien tranquilos eso va a estar bien la verdad me parece lógico y por otro lado también tenemos el tema de que el oricalco va a poder ser crafteado con platino ¿vale? esto es recordatorio para todos aquellos jugadores para los nivel 25 nivel 20-25 que están viendo esto no sé por qué resulta que también tienen beneficios ustedes ahora tienen enemigos por todo el mapa que cuando los matas son como van a ser como enemigos especiales con nombre estos enemigos especiales con nombre nivel 20-25 pues resulta que te pueden dar tesoros específicos para tu nivel esto va a ser que la experiencia del EVO sea mucho más interesante mucho más activa una aventura mucho más relevante para todos aquellos que están comenzando el juego así que felicidades a todos ustedes bienvenidos a New World en cuanto a lo que viene siendo los ítems específicos de joyería ¿bien? acaban de añadir joyería como pueden ser amuletos anillos y zarcillos aretes a todo el contenido de nivel 60 más eso quiere decir que podemos subir el expertise de esto lo vamos a hacer con rotas de cofres matando voces haciendo dungeons utilizando el gypsum así que GG's por ahí tenemos más cosas que mejorar por otro lado para todos aquellos que se quejaban también tenemos lo que viene siendo nuevas armaduras femeninas que se adoptan al cuerpo femenino se muestran mucho mejor durante todo el largo del juego son parte de los drops actuales del juego acaban de multiplicar la cantidad de armaduras y visuales que tiene así que felicidades a ustedes ya tienen un nuevo personaje femenino que se va a ver mucho mejor crafting han removido lo que viene siendo las corrupted shards de las arenas las llaves de arenas ¿qué pasa? resulta que para no competir con lo que viene siendo el crafteo de dungeons y arenas para el que no sabe lo que es arena es como una dungeon específica en la cual tienes que matar a oleada de bichos si hay un boss super tocho no son fáciles de hacer por cierto resulta que las dungeons son una cosa y la arena es otra entonces lo que han hecho es cambiar las shards los fragmentos de corrupción lo han cambiado por runestone cosa que por cierto prepárense porque dato importante la piedra la piedra si la piedra las cosas que tú picas a lo largo de todo el juego va a ser un item super importante para fermear a partir de ahora si queremos hacer dungeons si queremos hacer arenas si queremos hacer todo vamos a necesitar una cantidad absurda de piedra pero absurda de piedra vamos a ver si lo acomodan después o no para los que se dedican a la pesca resulta que acaban de cambiar un fish un pescado llamado matom y ese matom ahora te da toxins que va a poder ser utilizado dentro de todo el sistema de alquimia bien y no solamente eso sino que habían items esto ya lo he comentado habían items específicos de pesca que no estaban saliendo por ninguna forma no se daban en ninguna quest y ahora si los van a empezar a dar en reward boxes en cajas de regalo que pasa puedes sacar una o dos y hasta tres piezas de este set para que puedas mejorar todavía más tus beneficios al momento de pescar ahora por otro lado acomodamos un tema con lo que viene siendo el guantelete del vacío en el cual no están siendo europeados con sus propias perks tampoco pueden ser crafteados ahora ya lo pueden hacer el guantelete del vacío va a ser mucho más poderoso a partir de ahora espero veamos que tal y como sale han arreglado también un tema en que en la post rush por alguna razón sabía que podías asistir o podías entrar con ser jugadores de locos ahora pasando a lo que viene siendo calidad de vida porque esto es lo que a mi me parece calidad de vida las alertas de la SOT ya no van a ser como eran antes ya no van a salir cada 5 minutos o cada 5 segundos o cada vez que consigas la SOT ahora tienen puntos específicos para alertarte lo mismo pasa con las alertas de que no tienes el pvp activo cuando estás con mucha gente así que el GG por eso ya hacía falta era necesario por otro lado también hay una opción para que podamos ver podamos reportar mejor a los que están utilizando de forma abusiva el chat así que aprovechen eso al máximo por favor no reporten a nadie de forma injusta ahora sobre todo el parche para que recomendación ya ustedes han visto algunos de mis vídeos previamente resulta que yo ya hablé de todo lo anterior ahora llega lo bueno ahora en esta sección llega lo bueno llega todo lo que sí debemos comentar es completamente nuevo esto anterior fue un recap de lo más importante una recapitulación de lo más importante pero ahora sí llega lo bueno en las notas del parche del ptr voy a aprovechar para recordarte antes de estas notas que te suscribas estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores por favor vale te espero un segundo ya vale perfecto la campanita recuerda vale perfecto resulta que ahora gracias al nuevo evento de navidad vas a poder ir a los árboles de navidad y vas a poder interactuar con ellos para que te den gypsum esto está maravilloso ¿por qué? porque te van a dar cada día tres de gypsum árboles para que tú puedas tarjetear específicamente tu marca de agua tu expertise bien y esto va a aumentar tu year score base y esto está increíble porque sin ningún esfuerzo vas a poder aprovechar el evento vas a poder tener un beneficio y no te va a costar mucho así que esa va a ser tu labor diaria a partir del día de mañana jueves 16 de diciembre hasta el 11 de enero pero solamente eso te quiero también informar de que resulta que cuando tú abres estos árboles que por cierto solamente se pueden abrir se pueden interactuar con ellos una vez al día en cada asentamiento ¿ok? tienes una oportunidad para que te den armas especiales del evento estas armas son relevantes porque estas armas especiales del evento son unas de las pocas armas que vienen con suerte así que aprovechalas bien inténtalo e interactúa con todos los árboles todos los días de ser posible esto va a estar en todos los asentamientos puedes interactuar con cada uno de estos árboles en todos los asentamientos aprovechalo lo que viene siendo el update específicamente en cuanto a qué pasa con el gypsum ha introducido el gypsum de diamante que es el que acabo de mencionar que te voy a dar los árboles y la idea según ellos es dar tantas opciones como sea posible para que los jugadores puedan progresar con su sistema de expertise el sistema que ellos mismos acaben de implementar para que tengamos cosas que hacer en el endgame cosa que GG's a New World era necesario por otro lado tenemos el tema de que la reducción del gypsum de topaz topacio resulta que ahora va a poder ser obtenido diariamente antes era semanal ahora es diariamente lo han acomodado GG's a New World por otro lado también tenemos el tema de que otros GG's redujeron la cantidad de tiempo una vez que puedes conseguir el gypsum y el día siguiente ¿por qué? porque antes era 22 horas cosa que afectaba mucho la jugabilidad afectaba mucho tu tiempo de juego ahora es de 16 horas perdón 18 horas esas 18 horas hace que por ejemplo puedas jugar un día a las 12 pero otro día a las 8 y eso hace que tú tengas libertad al momento de cuando puedes jugar y buscar aumentar tu expertise GG's por eso era necesario por otro lado también hay que recordar que hay un detalle aquí y es que el sistema de expertise en los cofres que vamos a conseguir tiene un mínimo de aumento de 2 niveles de 2 puntos de GG's por ¿vale? ¿qué pasa? está entre 2 y 5 puntos ¿bien? la idea es que por lo menos por lo menos por lo menos tengas que utilizar 35 bombs 35 cofres en promedio para aumentar tu expertise cosa que la verdad no está tan mal y recuerden que más allá de los cofres de expertise en Gypsum cuando digo cofres me refiero a los cofres de regalo que vas a poder cambiar con Gypsum resulta que también vas a poder hacer cuando mates un élite cuando estés jugando en el proceso mientras consigues ese Gypsum para conseguir ese cofre así que lo veo bastante bien ¿vale? aquí repiten un poco de lo mismo de las perks que ya hablamos y para el Opus Rush aquí esto va a ser un GG's para mucha gente que se dedica a hacer kits y cosas increíbles en el Opus Rush resulta que aquí lo que están hablando y están mostrando es que no va a funcionar de la misma forma los puntos que le daban a una persona por eliminar a un jugador así que las asistencias ya no le van a dar crédito de esa forma si no le ha hecho daño antes sino que solamente lo remata así que bien bien por ahí ¿vale? por otro lado tenemos arreglos de bugs generales que la verdad la lista es bastante larga hay cosas que realmente no tienen sentido porque han arreglado temas dentro del PTR que no nos interesan pero quiero resaltar lo que sí nos interesa después de haberlo leído todo con el chat lo primero es que redujeron la dificultad de un elite boss ¿ok? de un warrior yeti de nivel 65 no solamente para que fuera más fácil matarlo y que se pudiera hacer en parte sino también para los solo players y War está comenzando a pensar cada vez más en los solo players y eso está genial bien por otro lado tenemos el tema de lo que viene siendo que han aumentado o mejorado perdón el visual de un punto de interés como Burrus Wash que es por lo visto un sitio específico para hacer todas estas misiones de invierno aparte de eso también han actualizado el nivel que necesitas para hacer todas las misiones de este tema de la convergencia de invierno y por último también han arreglado los textos de Old Stone Remembers que es lo que viene siendo si es utilizado o no un arma ¿vale? no sé cómo va a funcionar este sistema esto es un poco de mejoras para el tema del invierno y aquí otro detalle es que por alguna razón dentro del PTR dentro del sistema de pruebas las skins de los campamentos por alguna razón no te permitían utilizar el campamento una vez lo ponías se ponía el campamento era muy bonito pero no podías interactuar con el campamento no te servía de nada porque no podías revivir ahí así que ya está arreglado menos mal ¿vale? por otro lado tenemos el tema de que hay un boss en Midgard llamado el Unhollowed Soul ¿ok? el alma encantada no sé resulta que ahora ese boss te va a poder dar una armadura única un amuleto único y un Lifestaff único con nombre propio ¿ok? que me imagino que va a ser Mind on Pickup es decir te conecta al jugador apenas lo recoge ¿vale? así que aprovechenlo farmeenlo tenemos nuevo Lifestaff gente los healers vamos allá coña igualmente la gente de Spears y vamos a ver qué da el amuleto por otro lado también tenemos el tema de los bonus de facción resulta que por alguna razón no servían en Everfall el tema de que se redujeran los impuestos gracias a que tu facción dominaba el sitio ahora sí va a funcionar yo creo que muy poca gente se dio cuenta de eso la verdad y por otro lado también tenemos el tema de que había un problema en el cual cuando tú subías los niveles de territorio te aparecían tarjetas tú podías elegir la tarjeta de velocidad de farmeo pero eso no te estaba dando velocidad de farmeo te estaba dando cantidad de farmeo es decir te estaban dando yield el yield es una opción o no una opción sino una actitud que cuando farmeas te da más material ahora no te va a dar más material sino que finalmente ahora sí va a funcionar sobre la velocidad no sobre la cantidad de ítems que recibes con tu farmeo casi terminando ya también hay que comentar que está arreglado está arreglado por fin un problema que era terrible y es que cuando estabas looteando un ítem perdón una caja de suplementos resulta que te quedabas ahí pegado y nunca salías de eso y no podías lootear la caja bien esto ahora que estoy haciendo rutas de cofres todos los días pues resulta que me pasaba a cada rato y le pasaba a un montón de gente parece que está resuelto y de nuevo GG a New World por acomodar esto hay otra cosa también que ya mencioné que viene siendo lo de las arenas vale las llaves de las arenas y tal gente en todo esto que hemos leído quiero resaltar una cosa y es que por ejemplo para muchas de las personas que lo están sufriendo todavía no sé por qué no se menciona absolutamente nada nada todavía de lo que viene siendo los problemas que tienen al momento de craftear con las mesas de crafteo y las profesiones lo siento mucho todavía no hay nada de esta info no sé cuándo se va a agendar lo digo porque hay mucha gente en el chat ahora mismo en este stream estoy en directo ahora mismo y como pueden ver aquí abajo en el chat y me lo preguntan mucho igualmente en youtube me lo preguntan mucho no sé qué está pasando allí no sé qué están esperando para arreglar esto está más que reportado espero que ahora que salió este parche te pongan manos a la obra con eso vale así que nada eso fue todo por el día de hoy si te gustó el vídeo y llegaste hasta el final de esta media hora o más de vídeo por favor déjame un comentario aquí abajo como dicen aquí en el chat con el hashtag teamfinal y aparte de eso recuerda estoy en este momento en stream y todos los días a partir de las 8 o 9 pm hora de España si te interesa que hablemos un rato y pasemos un buen rato pues pásate directamente por acá y por favor por favor suscríbete estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores hacemos todo el tiempo vídeos de media hora con las noticias tú los ves yo disfruto haciéndolos así que suscríbete todos salimos ganando venga hasta luego gracias por todo chao chao